Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Nexos, este ciclo de entrevistas propuesto desde Unirrio TV, la señal televisiva de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Y en esta ocasión nos sumamos algunos días tardes a los festejos de lo que fue el cumpleaños número 230 de la ciudad de Río Cuarto, y para ello hemos decidido en esta ocasión abordar la cuestión de la ciudad desde la perspectiva histórica, justamente aprovechando este aniversario. Para ello nos acompaña una habitué de la casa de Unirrio TV, la profesora María Rosa Carbonari. Gracias, profesora, por venir. Gracias a vos por invitarme, y bueno, siempre para hacer estas cosas estamos, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Ha trabajado la profesora también en otras producciones, como el Maga Sin Pantalla Libre, y también es referencia constante para los medios universitarios desde las cuestiones históricas. Profesora, ¿qué implica este cumpleaños número 230 de la ciudad desde el punto de vista histórico? Sí, y mirá, yo creo que todos los aniversarios, aunque bien los aniversarios son una invención, que eso podemos hablar desde cuando se festeja nuestra fundación, implica como revisar, ¿no? O reconstruir historia, o poner la historia en un lugar relevante en relación del cotidiano de todos los días, que prácticamente vivimos en una ciudad y la transitamos, pero poco sabemos de su historia. Entonces, estas fechas son fechas propicias para reflexionar, para contar, para revisar su historia. Profesora, el 11 de noviembre de 1786 se funda la Villa de la Concepción. El 11 de noviembre de 1786 tenemos el decreto fundacional del Pueblo de la Concepción. Pueblo de la Concepción. Sí, que luego va a haber todo un trámite, un proceso que se inicia con un expediente para transformarla en Villa. Villa va a ser en 1797, desde la política borbónica, donde el rey de España declara el cúmplase ser una Villa. Villa era muy importante porque significaba que podía tener gobierno propio, un autogobierno. Entonces, ese gobierno propio significaba gobernada por sus vecinos, propietarios. Hay que pensar que el concepto de vecino no es el que entendemos hoy. Vecinos eran los españoles, propietarios, o hijos españoles que habitaban acá. Por eso es que la Villa tuvo un cabildo que funcionó de 1798 a 1824, en el momento que el gobernador Busto suprimió el cabildo de la Concepción. Profesora, ¿y por qué se realiza este acto administrativo, si se quiere, para otorgar o para fundarla legalmente, si se quiere, como paraje o pueblo? Sí, formaba parte de la política borbónica. O sea, dentro del Imperio Español nosotros tenemos la etapa de la conquista, que es en el siglo XVI. Y en el siglo XVIII hay como una nueva conquista, un nuevo avance, digamos. Y acá, en este espacio, se quería fundamentalmente proteger este espacio, construir una frontera. Hay una manera de construir frontera, poblándola, es la fundación de población formal, como ellos le decían. Tanto la Villa de la Concepción como la Villa de la Carlota fueron estas poblaciones formales, junto con otros pueblos, y junto también con otros fuertes y fortines que acompañaban el acordonamiento fronterizo, como se le decía en el momento. Que era no tanto para, en cierta manera, para protegerse de los indios, pero también para la protección del camino. Bueno, porque esta villa se funda, o sea, posteriormente se declara sede de villa, en el expediente dice, por ser tránsito preciso entre Buenos Aires, San Juan y Mendoza. O sea, le da identidad, o sea, no es por estar, sino por ser, el hecho de ser tránsito preciso. Que es una característica que la mantiene hasta el día de hoy, ¿no es cierto? Formar parte del tránsito entre el este y el oeste. O sea, dos ciudades portuarias, muy importante en la época colonial, que era necesario protegerlas, ¿no? Claro. Camino terrestre. Y previo a 1786, ¿qué había en estas tierras? Forman parte de las estancias. Las estancias de los herederos de Jerónimo Luz de Cabrera, el fundador de Córdoba, que había obtenido por Merced. Entonces, tenemos estancia en la zona de la sierra y tenemos estancia en la llanura. Aquí nosotros teníamos en economía, fundamentalmente en la sierra, se expande hacia la llanura, una economía ganadera en la sierra de la Mular, con su vínculo hacia el norte, hacia el Alto Perú, era toda la producción hacia el Alto Perú, y también hacia Chile. Entonces, las estancias eran el lugar donde inicialmente empiezan a poblarse. Por eso es que donde está el aglutinamiento de las estancias eran las capillas. Por eso es en la capilla de la Concepción, ahí es cuando se da el primer nucleamento fronterizo de Nueve Manzanas. Y después se los traslada hacia las 49, un poquito más hacia el norte. ¿Y esa capilla de la Concepción, se posee algún dato de cuántos años previos venía, tenía? Sí, de 1530 aproximadamente. En 1530, que era de los herederos de Cabrera, donde tenían, que después se van endeudando con un empréstito que contraen con las monjas de Santa Catalina, por el deseo y la obsesión de buscar la ciudad de los Césares, o sea, la gran riqueza. Y bueno, en un momento se endeuda con las monjas, ¿qué hacen? Empieza un proceso de fragmentación y entonces viene a habitar nuevos pobladores que compran. O sea, ese fraccionamiento posibilita a distintos pobladores nuevos habitantes que luego permite el nucleamiento con la reunión de lo que se dice en las 33 familias alrededor. Profesora, hecho esta introducción, le invitamos a hacer un corte y después ya vamos a abordar algunas cuestiones y abordamos, avanzamos en este trayecto histórico muy rápido, ¿no? Como quiera, sí. Hacemos un corte. Marcamos la primera pausa de este nexo en diálogo con la profesora María Rosa Carbonari. Ya volvemos. Segundo bloque de este nexo en diálogo con la profesora María Rosa Carbonari. Profesora, en este diálogo acerca de los 230 años de la ciudad, le hacemos referencia a un texto que circuló aquí en la Universidad Nacional de Río Cuarto de la profesora Celeste Armas, que entre varias cosas interesantes, destacamos esta cuestión que ella mencionaba acerca del espíritu comercial de la ciudad que no era un fenómeno del siglo XXI, sino que está desde su mismo nacimiento. ¿Es así? ¿Coincide? Sí, exactamente. Porque recién, como decíamos, que precisamente se funda en el tránsito, decía entre otras cosas, por haber agua, leña y pasto, esa cosa fundamental porque tiene que estar a la vera de un río, y por ser tránsito preciso, por las carretas que se transitan tanto desde Buenos Aires para Chile, como desde Chile, San Juan y Mendoza hacia Buenos Aires. Y eso es como que le da un impronta, una particularidad, por ser espacio de intermediación, ¿no es cierto?, entre distintos pueblos. Es el lugar de intermediación, también se complementa, hace un ratito hablábamos de que la vicia se funda con nuevos pobladores. Esos nuevos pobladores, son varios de ellos, son españoles que vienen a radicarse a la vicia de la Concepción y que se vinculan, se van entroncando con las hijas de los hispanocriollos, que son los descendientes de los primeros conquistadores aquí en la región. Y aquí lo que encontramos, esto lo podemos encontrar a través de estudios genealógicos, pero a través del censo. En el censo de 1813 nosotros tenemos estos españoles que son los que controlaban en cierta manera el cabildo, porque eran los letrados, o sea, el ser comerciante significa que tengan nociones de contabilidad, son los letrados que van definiendo por las actas del cabildo para dejar sentado todas las actividades que tienen que ver con la urbanización de la villa. ¿Durante cuánto tiempo tuvo importancia el cabildo como centro de referencia político, administrativo? Desde el año, o sea, el cumplacé de la fundación de la villa se da en 1797. Nosotros tenemos las actas del cabildo de 1798 a 1824. Con todas esas actas, la primera etapa de 1798 a 1812 están publicadas. Las otras se perdieron. Se fueron a, se llevaron hacia la Academia Nacional de Historia y, bueno, desaparecieron, ni siquiera pueden ser publicadas. Las originales no tenemos ninguna, pero por lo menos tenemos la primera etapa, sí, publicación. Y algunas otras sueltas en el Archivo Histórico de Córdoba. Porque siempre uno cuando cuenta estas cosas tiene que hacer referencia a dónde están los documentos, porque si no hay como que dice la historia de que me lo creo, ¿no? Pero existe documentación sobre estas acciones. Y como te decía, ahí uno puede identificar estos comerciantes que eran importantes para la villa. Profesora, en lo referente también a este, a la villa como lugar de frontera, también tiene o le ha dado algún perfil más militar, pienso también reconocido, en la asignación de lugares públicos con nombres de generales, de diferentes rangos militares. Totalmente de acuerdo con vos. Es militar y comercial, podríamos decir, en una etapa, porque los hacendados que venían y tenían las estancias inicialmente eran comandantes de frontera. Entonces tenían ese doble rango, digamos, porque era el que venía a defender su estancia. Y era la vez que formaban las milicias para controlar este espacio, ¿no es cierto? Y, bueno, la impronta militar, que la tenemos en esta etapa de la fundación de la villa y todo su espacio, después es como que se va a resignificar cuando ya con el Estado-Nación. A partir de 1869, cuando se va un poco definiendo la organización del Estado-Nación, pensemos que en 1879, hasta 1879, nosotros hablamos del corrimiento fronterizo, del cuarto al quinto. Y que en esa etapa es como que la villa adquiere, es una etapa decisiva, esa década, década decisiva, porque adquiere el rango de ciudad, bueno, una característica que sería importante hacer mención, ¿qué significaba la categoría de villa? Que habíamos dicho, villa era un rango menor que ciudad, pero tenía cabildo, eran las villas que se daban en lugares rurales y dependían de la ciudad. Por eso nuestra villa dependió de la ciudad de Córdoba. Por eso es el que, el gobernador de Córdoba, el que va a suprimir el cabildo de la villa. Y pasa nuevamente a tener dependencia de Córdoba y pierde la relativa autonomía que el gobierno local, los alcaldes, tenían sobre la jurisdicción, que era fundamentalmente la jurisdicción de la sierra, que podríamos decir, San Bartolo, bueno, toda la zona del norte de la sierra, hasta el Cano, a Chiras, dependían de Río Cuarto. Profesora, claro. Y en lo que fue el proceso de independencia de la Argentina, cuál fue, no sé si el rol o la posición o la situación de la villa ante esa situación, ante ese fenómeno. Sí, vuelvo un poquito para atrás, porque hablé de los militares, lo dejamos a la mitad, bueno, ya vamos a retomar los militares porque quieren... Bueno, vos pensás que la villa se funda en finales del siglo, los últimos años del siglo XVIII. El siglo XIX, con el proceso revolucionario, es una población nueva, digamos, y los pobladores que tenían dependían de la política borbónica. Entonces, esos comerciantes que habían venido a habitar la villa estaban más vinculados a la política borbónica, o digamos, a los españoles, que a los hispanocriollos. Entonces, nosotros vemos que el comportamiento de la villa es un comportamiento dudoso y más ambiguo, no es inmediatamente a favor del proceso de independencia. Y que después, con el tiempo, sí, se va a ir readecuando. Pero, vamos, al ser una población pequeña, tampoco tiene poder de definición. Pero lo importante acá, que sigue, continúa siendo frontera durante hasta finales del siglo XIX. Finales del siglo XVIII, finales del siglo XIX, es la frontera, podemos decir. Y lo que podemos decir que ese proyecto urbano que se había fundado con la política borbónica, es como que se va a cancelar por un tiempo, porque no tenemos presencia de un Estado. Entonces, hay como... Y también la economía, para decirlo de otra manera, esa articulación que yo recién nací hacia el norte, va quebrando y va a venir una nueva articulación hacia el litoral. O sea, la economía se litoraliza. Entonces, los mismos propietarios se van readecuando a una nueva estructura. Y, bueno, después, ya a finales del siglo XIX, con la política del Estado-Nación, después del corrimento fronterizo, y la presencia militar es muy fuerte también en la villa que se transforma en ciudad. Entonces, empieza el nuevo vínculo que va a ser a través del ferrocarril. Ya no son las carretas, sino el ferrocarril. Entonces, es la ciudad que se moderniza. Se cree el Boulevard Roca, el Damero pasa a tener un cruzado por una diagonal. Entonces, vamos a ver como que hay nuevos comerciantes, que acá son los comerciantes que han trabajado Celeste Armas, como los JORBA. Y, bueno, los comerciantes pasan a ser tan importantes que van a definir un comité de comercio para acceder al gobierno de la localidad, que no lo logran. Pero sí se van a lograr la conformación del centro comercial industrial que va a tener, hasta el día de hoy, tiene su importancia. Profesora, le invitamos a hacer la última pausa. Como lo logré. Hacemos el último descanso, la última tanda aquí en este nexos, en diálogo con la profesora María Rosa Carbonari. Ya volvemos. Tercer y último bloque de este nexos, en diálogo con la profesora María Rosa Carbonari, haciendo referencia a la historia de la ciudad en los 230 años que se cumplieron el pasado viernes. Profesora, ya nos mencionabas algunos hechos relevantes que transformaron el paisaje, la dinámica de la villa, de la ciudad. Por ejemplo, esta cuestión que recién mencionaba en referencia al ferrocarril. ¿Qué otros hechos consideras relevantes, tanto a nivel más endógeno, más propio de la ciudad, como a nivel nacional, marcaron un cambio de paisaje en la ciudad de Río Cuarto? No sé si, bueno, creo que a finales del siglo XIX es muy importante esto con la inmigración oceánica, pero también tenemos que tener en cuenta la migración interna, porque nosotros nos detenemos en el que vienen los españoles, vienen los franceses, los italianos, los italianos que son muchos, que cambian la fisiología local, pero también tenemos una migración interna de sujetos que vienen del norte empobrecidos, por la crisis de la economía hacia el norte, y que vienen y invierten acá en este espacio, o que se van también entroncando, para decirlo de alguna manera, se van vinculando con esto y van a ser personajes importantes para nuestra historia. Pensemos en un Javier Moyano, que era de Tulumba, pensemos en un Olmo, que venía de La Punilla, pensemos en Marco Llovera, que venía de San Juan, entonces eran sujetos jóvenes que en su momento se han trasladado a este espacio, que era como un espacio nuevo para esa etapa. Vos me preguntabas qué otros momentos son importantes, yo quisiera retomar para eso, los militares y el espacio. Yo creo que Río Cuarto también forma parte de un lugar estratégico, hay un sociólogo, José Luis Nimas, que es de la región de Ucacha, de Ucacha precisamente, y que escribió, ya fallecido, que escribió en 1962 o 65, por esa fecha, un libro sobre la estructura social de la ciudad pampeana, y él dice que si por un alfiler la clavamos en medio de la República Argentina e iríamos a girar como un reloj, seguramente estarías en Río Cuarto, el lugar más estratégico y donde se desarrolló una importante historia, una trágica historia en el lugar, eso define él. Yo creo que ya en el siglo XX, avanzado el siglo XX y en esta ciudad empujante, va a continuar con esta importancia militar, te diría yo, como lugar estratégico, vos pensás que el Regimiento 14, que hoy lo que todos recordamos como un nombre de calle nomás, Roca lo traslada, que estaba en Salta, después pasó una época en Santa Fe y luego se ubicó acá en Río Cuarto. Pensás que todos los chicos que venían hacen servicios militares, o sea, cuando los militares, es como se reconvierten y después si ya avanzamos un poco más en el siglo XX, fíjate que en Olver, vas a tener el arsenal de Olver, que es el abastecimiento, ¿no es cierto?, y los talleres regionales de aviación que luego vamos a tener en las higueras, ¿no es cierto?, como que el siglo XX fue muy importante, a mediados del siglo XX, fue muy importante la presencia militar en la localidad. Tanto es que el pedido para crear una ciudad, perdón, para crear la universidad, tiene que ver con la presencia de los militares, con la presencia de un festejo militar, cuando fue la conmemoración de los militares locales que querían hacer a Lucio Mancilla en el 69, hacer una estatua para conmemorar la presencia militar en la localidad, los primeros historiadores que nosotros tenemos, tenían una impronta muy fuerte militar para legitimar y justificar, ¿no es cierto?, entonces es precisamente en ese momento, cuando viene el 69, cuando viene un GANI acá para ese festejo, que hay una comisión de gente que le pide por la fundación de la ciudad, de la universidad, de la universidad de mi parte, la fundación, y yo creo que ahí también es otra cuestión importante, ¿qué se logra eso?, otra cosa que en un momento lo decía y yo no me he dado cuenta y alguien me dice que es fuerte eso, mientras en Córdoba se estaba, era el cordobazo y se estaba cuestionando muchas de las cuestiones de los propios militares, acá le estábamos solicitando a los militares un poco el pedido de una nueva institución para la ciudad, y bueno, lo que pasa es que la presencia militar ha sido muy fuerte y también está muy arraigada, ¿no es cierto?, en esas cosas como recuperar la historia, por ejemplo, en el 66 se crea la Junta Municipal de Historia, a la cual, oye, pertenezco hoy y bueno, también es una institución nueva y sus primeros miembros fundadores lo hacen por celebrar lo que sería el festejo de lo que va a ser después primero de la conquista, la avanzada, y después lo que será la conquista del desierto, ¿no es cierto?, la avanzada del río Quinto y después la conquista del desierto, y eso es muy fuerte para la localidad y bueno, yo creo que después ya en la política industrial la toca como de costado el río Cuarto, la toca con las empresas que hay y le queda esa sensación al río Cuartense, pero no tuvimos industrial, pero no tenemos, no tuvimos, entonces siempre le queda como la ausencia de, mientras que las otras frases muy fuertes en río Cuarto, si al campo le va bien, a la ciudad le va bien, porque la ciudad es comercial, porque el comercio, entonces, hacendados y comerciantes como que van llevando la lógica, fueron llevando durante mucho tiempo la lógica, el ritmo de la ciudad, y bueno, y después esto más nuevo que podemos decir es la impronta de la universidad que le va a dar un nuevo impulso innovador, si se puede decir, a la ciudad, aunque universidad y ciudad, aunque algunos dicen que marchan conjuntamente, para mí durante mucho tiempo tuvieron tensiones, no necesariamente marcharon conjuntamente, claro, profesora, sí, nada más, fíjate que Córdoba es la ciudad universitaria, Córdoba surge con la universidad, nosotros surgimos con la frontera, y eso, a lo largo, queda ese impronta inicial, queda en el tiempo. Profesora, muchísimas gracias por estar acá, nos hemos quedado sin tiempo, y bueno, han quedado muchísimos temas por abordar con respecto a estos 230 años de historia de la ciudad, muchas gracias. Bueno, gracias a vos por la invitación. Llegamos al final de este nexo en diálogo con la profesora María Rosa Carbonari, quien nos ha dado una clase, una lección rápida, porque acotado a esta media hora de comunicación sobre los 230 años de la ciudad. Nosotros la encuentro, la invitación, como siempre, de lunes a viernes, 18 horas por la pantalla de Unirío TV. Muchas gracias. Unirío TV. Gracias por ver el video.